¿Qué tal? Hoy les traigo los timbales Parker, ya hemos hablado de esta marca, sabemos lo que es la relación precio-calidad, estamos comprando unos instrumentos a un precio módico para lo que son las marcas que hace años están en el mercado, pero sin perder calidad, que es lo importante, estamos hablando en este caso del timbal Mystic de Parker, la versión 13-14, con un acabado dorado, la verdad que hermoso, sistema de tensión de 8 milímetros, no como los que vienen con llaves de batería, que no sirven para nada, esto es algo mucho más pro, unos sonidos de cascara bien definido y seco, sonido lógicamente de los tambores muy claro también, unos buenos rim shots Música 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 Música